como les va bienvenidos a otra emisión de filmoteca online ustedes saben que nos gustan mucho los trailers de películas argentinas y bueno hoy le vamos a dedicar todo el programa a un único trailer no es cualquier trailer primero dura cinco minutos ya que cubre perfectamente la duración del programa y segundo es de un super clásico del cine argentino las aguas bajan turbias ustedes saben bien que ya es muy difícil lograr que películas como esa estén disponibles bueno mucho más difícil todavía es encontrar el trailer acá encontramos el trailer y además lo salvamos porque el fílmico de este material que ustedes van a ver ya desgraciadamente no existe más por culpa del condenado síndrome del vinagre pero justo antes de que se pudiese pudimos hacer un transfer gracias a el amigo matías gritti de leche lab que salió espectacularmente bien uno ve el transfer y no se puede dar una idea de cómo estaba el original horrible hecho toda una serpentina así que eso es lo que vamos a ver hoy disfruten con este trailer clásico de las aguas bajan turbias del las aguas del paraná bajaban turbias de sangre río abajo solían venir los cadáveres bollando cadáveres sin rostros sin nombre sin familia la dolorosa odisea de miles y miles de hombres ocho robas son nueve robas por qué los traído a darles sepultura como un cristiano es mi mujer patrón y a mí qué me importa porque sea tu mujer vas a bailar con ella toda la noche las aguas bajan turbias de sangre con un elenco extraordinario con un elenco extraordinario Hugo del Carril Raúl del Valle Glodis Pedro Laxalt Luis Otero Herminia Franco Eloy Álvarez Joaquín Petrocino Mecha López Domingo Gariboto Carlos Escobares Francisco Audeno Francisco Audeno y la estupenda actriz de Cuatro Pasos en las Nubes Adriana Benetti En las aguas bajan turbias vuelve una voz inconfundible Pienso en mi rancho en mi madre amada la novia acaso que me olvidó viendo constantes bellos reflejos de aquella luna que no veo yo escucha escucha mi triste acento ya no cantas sino lloras soy tu esclavo morenita morenita encantadora no sacate la ropa no te hagas rogar no te hagas rogar me gusta estar solo con vos me gusta estar solo con vos ah no te hagas roger El doloroso drama de una época que conmovió a todo el país, revivido en una película trágicamente auténtica que usted no olvidará jamás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.